Ya llegamos a Mazamikla. Y ya llegamos a Mazamikla. Después de 4 horas de camino, ya estamos aquí, por fin. Ay, qué calor. Pues vamos a estirarnos un ratito. Está hermoso, hermoso, hermoso. ¡Wow! Hola César. ¿Te gusta, hijo? ¿Te gusta, Carly? Sí, se está chispeando. ¿Amarca en nuestra casa? Vamos a ver cuál nos van a dar. Ya vamos a la cabaña. Y pues este es el camino que va a la cabaña. Y es el camino que no se va a dar un buen uno de ellos. Y va a estar haciendo un uno de ellos. ¡Vamos a la cabaña! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya llegamos y les voy a dar un tour por nuestra cabaña. Y luego lo voy entrando, pues aquí está la cocina equipada y pues ya tiene su refrigerador, ya está funcionando. Estufa, cafetera, pues su tarja para lavar trastes. Oye, qué bonito está, ¿verdad? De este lado está la sala y pues ya te reciben con una bandejita ahí de agua y de snacks. Ahí está la chimenea y pues de este lado está nuestro comedor. Cuenta con pantalla. Y por acá está el baño. Me prendo la luz. Aquí afuera pues está el lavamanos y este es el baño. Tiene toallas. Y pues así está. Aquí está una habitación. Y es una cama aquí en size. Y pues tiene aquí su closet. Está enorme. Tiene aquí su tocador. Está enorme esta cama. Y de este lado está la otra habitación que tiene una cama matrimonial. Y aquí igual tiene otro closet. Y otro tocador. Y pues esta ventana. Vamos a ver. Y pues tiene la vista al bosque. Está hermosa la vista. Y pues aquí está nuestra terraza. Y pues aquí está nuestra vista. Voy a ir bajando. Y pues allá de aquí al lado hay otra cabaña. Y ahorita estamos bajando las cosas de nuestras maletas. Y pues aquí estamos. O sí. ¿Tú es aquí? Acá sí. Y pues sí. Aquí estamos. Esa es nuestra cabaña. Y ahí está. Hermoso, hermoso. Se los recomiendo para que cuando quieran venir de vacaciones. Aquí está muy bien. Es aquí el Mazamitla. Y este se llama Bosque Escondido. Y pues ahí están tratando de prender la chimenea. Y compramos unos juegos de... Un dominó. Compramos un dominó. Y este de la lotería. Compramos una lotería para aquí jugar un rato. La cabaña también viene con vasos, platos, tazas. Y miren, aquí están. Ya sacamos lo que compramos nosotros. Y pues nos regalaron esta agua y este de... Para la cafetera. Y vienen con esas tazas. Y por acá nos pusieron vasos. Los platos. Aquí hay una tabla para picar. Aquí vienen cuchillos. Palas, más cuchillos. Aquí nos vienen unas ollas. Y pues ahí ya metí las galletas que compramos. Y pues también nos trajimos un garrafón de agua. Y pues la verdad que sí está muy, muy bien. Ya tú compras tu comida. Y pues ya aquí tú preparas de desayunar. O lo que necesites para comer. Miren qué bonito está. Son los techos muy altos. Este va a ser el cuarto de Carlos y de César. Y este es el de nosotros. Para quedarnos con Carly. Está muy, muy, muy bien. Ya tenemos aquí nuestro tiradero. Hola. Y pues a ver cómo nos va de frío. Dicen que... Si nos hace falta cobertores, pues podemos pedirlos a la recepción. Y pues ya nos mandan. Que lo más seguro es que sí. Porque nada más nos dejaron un cobertor muy delgadito. Y pues yo soy muy friolenta. Así que yo creo que si vamos a pedir otro. Ya aprendió la chimenea. ¡Yujuuu! ¡Listo! ¡Ya se acabó! ¡Déjame ver! Ahorita vamos a ir para comprar alguna tienda pues para cenar. Leche, huevitos y pues lo que nos haga falta ahorita para cenar y para mañana desayunar temprano. Miren qué hermosa vista tenemos. ¡Gracias!